Se acerca la temporada navideña y por eso en Noticias TVN nos hemos venido hasta Alombrado Público, el lugar donde año tras año se realizan los adornos de Navidad para embellecer precisamente a nuestra ciudad, el municipio de Bello. Yo me encuentro con el director operativo de Alombrado Público, Gustavo Gil, quien nos va a contar precisamente cómo se adelanta ese trabajo para que en esta Navidad 2014, el municipio de Bello, sea precisamente el municipio más bonito del departamento. Bueno, no, muchísimas gracias aquí por visitarnos y como siempre aquí prestos a dar una mejor cara al municipio de Bello. Claro que sí, ¿cuál va a ser el tema, el concepto de esta Navidad para precisamente dar ese toque especial o ese toque particular en este año 2014? Bueno, la Navidad de este año tiene el eslogan Bello en Navidad lleno de luces y alegría. Demosle un mensaje bien importante a todos los bellanitas, a las personas que nos están viendo para que disfruten en esta Navidad, de una, precisamente de una época de Navidad llena de luces y alegría como usted nos lo mencionaba hace un momento. Bueno, no, que se disfruten estas fiestas, que se disfruten esta época que es tan linda, este trabajo se realiza con mucho cariño pues para la ciudad y la idea es que todo el mundo lo pueda disfrutar en familia y en paz. Y en esta oportunidad me encuentro con una persona bien especial, ella es una madre cabeza de familia que se encarga precisamente de realizar estos bonitos adornos que ponen bien bonita nuestra ciudad durante la época de Navidad y precisamente ella se llama Lady Burgos Álvarez y está en este momento realizando una ardua labor, algo que requiere de mucho cuidado, pero yo sí le quiero preguntar, bueno, ¿qué significa para ti? ¿De qué manera te ves beneficia, obviamente, realizando estos bonitos trabajos? Buenas tardes, primeramente me siento muy orgullosa de ser parte del grupo de trabajo de aquí porque somos de hecho muy buenos compañeros y de igual manera trabajamos con amor lo que hacemos porque de hecho se dedica uno a hacer detallito tras detallito, de hecho es algo muy bonito y sabe que a muchas familias lo van a aprovechar en los parques, en las zonas peatonales y las cosas así que son muy especiales para todos los niños más que todo y de hecho pues me gusta el trabajo que hago. Claro que sí, es que este es un trabajo muy minucioso y la verdad es que eso es la satisfacción, poder ver los rostros de los niños disfrutando por ejemplo en el Parque de Bello o en los puntos más emblemáticos de la ciudad, pudiendo disfrutar obviamente de estos adornos navideños. ¿Cuál sería ese mensaje para todos los vellanitos que nos están viendo en este momento para que disfruten la Navidad y de una Navidad iluminada, bien bonito por el trabajo que ustedes realizan? Especialmente yo quiero decirle al señor alcalde de acá del municipio de Bello que soy muy agradecida por todas las cosas que nos ha beneficiado mucho de los trabajadores de acá y yo porque yo soy una de las partes de la persona pues que en realidad pues me hace feliz. Bueno yo me encuentro con otra madre cabeza de familia que hace parte de este tipo de trabajo que se encarga de embellecer la ciudad en la época navideña. Bueno ya es Betty Pineda y nos va a contar precisamente qué representa para usted hacer parte de este grupo de madres que trabajan precisamente en pro de que la ciudad se vea bien bonita en esa época navideña. Bueno para mí significa una experiencia muy enriquecedora ya que por ser madre de familia tengo hijos que disfrutan mucho de esta temporada, ver los rostros de los niños, de la familia, de los turistas que vienen y ven nuestro trabajo, que se admiran por ellos y que me parece que les llena el corazón y el espíritu navideño. Claro que sí, es que es un trabajo bien importante el que realizan estas madres. ¿Cuál sería ese mensaje para los vellanitas y para las personas que nos estén viendo para que disfruten de ese alumbrado, de ese bonito alumbrado que va a haber en el municipio de Bello? Que aprovechen cada figura que hay, que les llene bastante la emoción de estar en este municipio, ya que es uno de los municipios que se destacan por tener de más hermoso el espíritu navideño reflejado demasiado por las figuras, entonces se destaca mucho en los demás municipios por eso. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Y seguimos aquí en Alumbrado Público y yo me encuentro al lado del gestor de tan importante iniciativa para poner bien bonita la ciudad en esta época de Navidad. Me encuentro con el señor alcalde Carlos Muñoz López, quien nos va a contar cómo está dispuesta la ciudad para recibir esta época de sembrino. Milton, un saludo muy especial para ti y para todos los televidentes de TVN a través del canal Cablebello en el municipio y en otros municipios ya cercanos que siguen esta señal. Como tú lo has dicho, estamos acá en la planta donde se construye el alumbrado navideño, diciembre de 2014, donde tenemos un personal importante, especialmente de madres, de mujeres, cabezas de familia, trabajando en la elaboración de estos motivos propios de la Navidad, arreglando lo que será todo un mundo de luz, de alegría, de color, más de 15 kilómetros de luces en el municipio de Bello, donde se tendrá iluminado nuestro principal parque, el parque Santander, la avenida Suárez, la choza de Marco Fidel Suárez, el parque Andrés Bello, las plazuelas de la Madre, el parque Andalucía, todo lo que tiene que ver con la carrera 47, principales vías, la entrada, la 49 de la autopista, hasta el parque principal, el parque lineal La Señorita, distintos lugares del municipio de Bello, y especialmente llevaremos a cada una de las 40 o más parroquias del municipio un motivo navideño, un par de arreglos, para que tengamos ese espíritu de la Navidad, que nos convoca a vivir en familia, a vivir en comunidad, a estar en civilidad en esta Navidad, una alegría en todos los 135 barrios de nuestro municipio. El 30 de noviembre, cuando daremos apertura en las horas de la noche, al lanzamiento oficial de Bello en Navidad, un mundo de luz, de alegría y de color, tendremos también un espectáculo musical, para recibir esa alegría de cada uno, que es ya la muy conocida, ya tradicional, alborada en todos los sectores del municipio de Bello. Los estamos invitando para que en la unidad deportiva, este año, nos congregremos, a partir de eso, de las 5 de la tarde, donde tendremos cerca de 8 orquestas de talla internacional, para que hagamos una celebración muy especial, de bienvenida a la Navidad. Ahí está entonces la invitación del señor alcalde, para que en vísperas a esta época decembrina, disfrutemos de estos alumbrados, de estos adornos, que hacen más especial esta época del año, la Navidad en el municipio de Bello, una Navidad llena de luces y alegría, como lo escuchábamos hace un momento, pues vamos a seguir viendo mucho más de lo que son estos bonitos adornos, que van a embellecer, insisto, el municipio de Bello en esta Navidad 2014. Y así finaliza nuestro paso por alumbrado público, para que ustedes, los bellanitas, conozcan cómo va a quedar nuestra ciudad, en esta temporada navideña, esta Navidad en Bello, una Navidad llena de luces y alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!